Y este duelito se llama Estos zombies no quisieron recibir el putazo de mis gemelas Acá estamos contra los zombies De que zombies Bueno, de nuevo a este pongo mi turno a gama Para negar ahí su handtrap Traemos a Gigantic para traer seguramente a la azulcita, sí A Lila Ahí ya traemos a Lila Me faltaría la otra bestia en la Quisiquil Le tiramos Max C Ahí me tiraba, bueno, él mismo también Max C Yo traje este para tener una negación acá de Magia Trampa Revolvemos a Blue, lastima la otra carta, pero bueno Y ya me trajo a la mano, al Roja Se lo tuvo que negar, posiblemente me rompe todo Va a todo romper y me rompí a esta 2 Y ahí, bueno, con la cosa me cagó Lo bueno es que por lo menos tengo Max C activado La destruimos Y eso con el efecto especial me destruye mis 2 cartas Acá está el zombie Se va a traer al zombie world Manda una de destierro para robar 2, supongo Ahí me traje otra cartita Baronesa Buen robo acá la tripte Y bueno, metió 3000 de daño Quedé en 2800 Y encima entra acá el Doom King Acá me traigo a la Rosita Por ahí me equivocé, tendrá que traigo a la Celeste, ¿no? A Lila Ahí le embocamos eso, viste, con... Curicara, con 4500 me quedó la Curicara Bastante fuerte Mal robo de juevese, pero bueno Yo fue, me la jugué Acá tenemos a la Zuni Eso está bueno, vos pegar con la Zuni Y después, viste, la podés sacrificar Y embocar de nuevo a Lila y a Kisikil Y pegar también, eso está bueno R Torres, gracias por pasarte Nos vemos gente, nos vemos la próxima ¡Gracias!